Yo tengo un alumno que se llama Brown, que está haciendo una carrera que se llama Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Yo le llamo Cacapu. Cacapu. Y, claro, Caminos, Canales y Puertos, hay que hacer carreteras y esas cosas. Entonces, tiene una montaña. Tiene que hacer la carretera. ¿Qué hace? ¿Eh? Un túnel. Vale. Claro, pero para hacer túnel, tú haces un túnel, ¿y qué pasa? Que se te cae la montaña encima. Todo así. Tienes que poner cemento. ¿De qué forma iría a poner usted el cemento? De todos los túneles que habéis visto, ¿cómo son? ¿Cómo son todos los túneles? Así. ¿No son así? Son así, porque cuando son así, reparten mejor el peso que tiene encima. Así, tiene todo el peso aquí encima y tienen que poner los pilares muy gordos. Así se reparte mejor el peso. Entonces, tienen que hacer un pilar. Digo un pilar. Sí, al fin y al cabo es un pilar. Tienen que hacer una cosa así. Más o menos gorda, depende de lo que tenga encima. Entonces, ¿qué volumen de hormigón necesitan si la altura del túnel es? ¿Qué altura puede tener túnel? ¿Cuatro metros? Pone que tiene ocho metros. Y tienen que meter dos metros de hormigón. ¿Y el volumen? ¿Cuánto tiene el túnel de largo? ¿Cuánto tiene el túnel de largo? Venga, 230 metros por poner algo. ¿Qué hago yo para calcular eso? ¿Qué se os ocurre? Tú no, tú es lo tuyo. Tú el año que viene. El volumen de hormigón que tengo que meter. Tú no, tú eres de cuarto. ¿De qué forma tiene esto? ¿Esto qué es? Es un cilindro. Pero un cilindro es la mitad de un cilindro. O sea, que ya sé que es la mitad. Y además, me ahorro un montón porque me ahorro todo lo de dentro. Lo que puedo hacer es calcular el volumen del cilindro fuera y restarle el de dentro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo es la fórmula del volumen del cilindro? Pi por S al cuadrado por H. ¡Yeah! Álvaro, te ha dejado ahí, planchado. Entonces, el volumen del grande sería pi por el radio al cuadrado, que es 8, por la altura, bueno, la altura cero, la profundidad, que son 230 metros. Y él le tendría que quitar partido 2, ojo cuidado, ¿eh? Porque es la mitad. Y el volumen del pequeño sería pi por el radio al cuadrado por la profundidad partido 2. Ya es. Eso, eso, él hace eso. Ya las cuenta que le haga el becario. Es lo que hace. Tú tienes que hacer esto, niño. No, 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 no.